Ya estoy conectado, ya vamos a meternos al programa de radio, miren desde Bolivia el buen Alex, aquí también está la hermosa de Helen, que nervios, aquí les estoy dejando el swipe up para que vayan, si quieren, vamos a ser pinches padrinos de un programa de radio, así que por favor acompáñenos, va a estar bien, que chulo, allá los pinches, vean. Rumis, les voy a enseñar ingeniería mexicana, por eso somos unos chingones, miren, este señor que es de tamales, puso aizona pre para que se prenda con el paso de los carros, verga wey, rumis, muy buenos días, ¿cómo están? Oigan, miren, la Estela y yo venimos por un pinche cafecito, pero tengo mucho que contarles antes de volver a casa, bañarme y ponerme a trabajar, este, ¿qué les iba a decir? Qué rico el mab, sabroso el mab. Muy buenos días, acuérdense que hoy es viernes, viernes de Bitfluencer en el Noti de Yuridia Sierra a las dos por el tres, y hoy les preparé una cápsula para que tengan unos trucos del ahorro a la compra online, ahora que es fin de semana, del hot sale, así que acompáñenos al rato en imagen televisión, y también, ¿qué creen? Estoy muy nervioso porque hoy también hay entrevista de radio, no sé qué está pasando, pero está muy divertido, así que pues aquí les dejo la información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.